hola a todos está permitido esto que acabo de hacer eso es una pregunta que se hace muchas veces hacen dos una si nos permiten hacer esto que ahora lo resolvemos y segunda cómo encontrar sitios como este entonces primera pregunta y en un resumen mientras en una tienda de techo mientras no supere el perímetro del vehículo está todo dentro tú eres como una camper una camper una autocaravana estás durmiendo dentro de tu coche entonces en ese sitio si es una zona donde permiten la pernocta te permiten dormir pues entonces esto está permitido todo esto lo puede corroborar a secar que es una asociación del caravaning de españa os podéis preguntar qué es así en la web tenemos puesto también un informe de la ley en españa cómo va todo el tema este de estacionamiento acampada pernocta los conceptos hechos por un abogado y podéis ver cómo funciona todo esto está muy detallado pero el resumen es este muy claro luego hay tiendas que tenemos también que son de tipo libro que en vez de así van así las tiendas se abren se multiplica el tamaño se pone así sobresalen qué pasa ahí pues si sobresale el perímetro se puede considerar acampada y te pueden decir algo si es cierto que esas tiendas si en vez de abrirlas así las giramos y las abrimos así ya quedan dentro del perímetro entonces ya estamos con cumpliendo la normativa bueno entonces eso respecto a estacionamiento acampada y luego cómo encuentro yo sitios de estos que nos lo pregunta mucha gente pues a ver hay varias apps vale que se te puedes bajar en tu móvil y te dicen te diferencian entre áreas camper privadas campings acogida de particulares fincas una muy conocida es la app park 4 night nos las podemos enseñar ahora aquí ya si la veis aquí tenéis la app y como veis se puede seleccionar el sitio que se quiera tanto de españa europa áfrica donde se quiera entonces si nos vamos a una zona vamos a salir de esta zona por ejemplo nosotros bueno yo mismo estoy por aquí entonces enseño esta zona si buscamos aquí nos sale los distintos sitios donde se pueden ir hay un filtro que es este de aquí que veréis que aquí te diferencia entre áreas camper privadas acogida entre particulares aparcamientos zonas de picnic campings fincas en plena naturaleza vale hay de todo los sitios privados ahí podemos podemos las tiendas de techo puede ir a cualquier sitio de estos privados pueden superar el perímetro el vehículo suele haber toma de luz duchas y baños y son sitios pues pues muy cómodos dejas todo fuera se hace vida se ven sitios curiosos estos que veis del tractor son fincas que son campos de gente a veces son sitios de cultivo a veces son venden alguna cosa de granja y solo por estar ahí pues de comprarles algo ya les vale son sitios curiosos la verdad y luego y también no será muy caros este en particular a 15 euros precio de los servicios gratuito veréis de todo vale entre 10 15 euros encontráis muchos sitios donde se hace donde podéis hacer noche y seguir estos de los árboles son zonas de apartadas de naturaleza que de gente que ha hecho noche por ahí que no tiene por qué ser exactamente ese sitio pero sitios por ahí apartados donde la gente ha hecho noche cuando se va por libre desde jovibe si queremos hacer un llamamiento a que se utilice un váter químico podéis llevar un vestidor también que tenemos nosotros y así tenéis vuestra intimidad y se utiliza cuando se va por libre en áreas campers privadas fincas campings todo eso no se hace falta porque ahí ya hay baños vale normalmente se suelen ir a esos sitios privados porque nos resulta más cómodos y no se tiene miedos de si hay ruidos por ahí si viene gente extraña por la noche etcétera no pero vamos tenemos la libertad de ir donde queramos aquí os diferencia entre todo esto y también nos ponen zonas de naturaleza parkings sitios que pone la gente entonces normalmente pues en todos esos sitios privados se tiene toma de luz se tienen tus duchas baños dejas todo fuera del coche pues de un desayuno una cena haces vida no y es cómodo no estás preocupado de quién viene por la noche que no normalmente se va a esos sitios 10 15 euros encuentra sitios que hace es noche y así es ruta en españa cada vez hay más y aquí en estas aplicaciones pues verás que hay en toda europa en áfrica para todos lados en una pasada y y entonces bueno para encontrar los sitios esta es la forma más idónea y ya cualquier duda pues nosotros aquí en jovibe ya sabéis que nos llamáis en la web tenéis toda esta información y nos podéis escribir por whatsapp si no y nos preguntáis las dudas y los decimos a verlas que la resolvamos todas vale venga pues un saludo a todos adiós